Los números decimales y las fracciones pueden ser cosas diferentes que representen la misma cantidad y en esta serie de vídeos muy cortitos vamos a ver cómo cambiar entre números decimales y fracciones. Hola a todos y a todas, soy Luis y hoy en Matemáticas vamos a aprender a cambiar entre fracciones y números decimales y en concreto en este vídeo vamos a aprender a pasar de fracción a número decimal. Da igual que sea número exacto o número decimal periódico, puro o mixto. Si quieres cambiar de número decimal a fracción te dejo en el primer comentario los vídeos que siguen a este que serían el paso inverso, pasar de decimal a fracción. Cambiar de fracción a decimal es súper fácil como estáis viendo por aquí. La regla es simplemente dividir el numerador entre el denominador para cualquier tipo de número decimal, tanto exacto como periódico. Lo único que tenemos que recordar es que el numerador es el número que está arriba y el denominador es el número que está abajo. Entonces, por ejemplo, para expresar el 24 quinto como un número decimal lo único que tendría que hacer sería 24 entre 5, calculo la división. Recuerdo, cuando ya me quedo sin número el 24 es como si fuera 24,0 por lo tanto, bajo el 0 y al haber pasado por la coma tendría que poner aquí en el cociente la coma y ya tengo mi cociente, el resto es 0 y tengo que el número 24 quinto expresado como decimal sería 4 octavos. Fin. Otro ejemplo súper fácil sería este, el 7 tercio. Ya hemos visto que sería dividir el numerador entre el denominador, el 7 entre 3, por lo tanto, calculo esta división y me voy dando cuenta de que por más que yo aquí vaya poniendo la cifra 3, aquí siempre me va a dar resto 1, bajo el 0, a 3, resto 1, bajo el 0 y demás. ¿Vale? Esto continuaría así infinitamente y esto también. Me doy cuenta que es un número decimal periódico. Además, lo que se repite es el 3, que es toda la parte decimal, por lo tanto, es un decimal periódico puro. ¿Cómo se escribía esto? Pues dos comas y el 3, que es lo que se repite, bajo este arquito. ¿Y si quiero calcular el 2 noveno? Pues exactamente igual, ¿vale? Voy a ponerlo en otro color y haría 2 entre 9. Si de primeras no cabe, pues 0 al cociente con la coma y le pongo un 0 y ahora 20 entre 9 a 2, 0,2 periódico. ¿Vale? Ya habéis visto que esta forma súper sencilla, dividir el numerador entre el denominador, me sirve tanto para decimales exactos, como el 4,8, que termina ahí punto, como para decimales periódicos, como los dos que han venido a continuación. En el momento en el que me doy cuenta que se repite este patrón, simplemente pues ya le pongo el arquito y fin. Y nada, espero que este vídeo te haya ayudado, te haya servido para saber cambiar de número en forma de fracción a número decimal. Si haces, suscríbete, dale a like, no te vayas a olvidar y déjame por los comentarios si tienes alguna duda. Y si no tienes duda, pues perfecto, te dejo este vídeo en el que podrás ver cómo cambiar de número decimal exacto a forma de fracción y este por aquí, en el que te dejo cómo cambiar de número decimal periódico, tanto puro como mixto, a forma de fracción. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!